A ver mamá, vamos a ponernos serios, si llegamos a 23.000 suscriptores nuevos, o sea, esta persona que está viendo esto y no está suscrita, se suscribe y llegamos a 23.000 en 3 días, ¿te haces un tatuaje? ¿Te haces un tatuaje? Bueno, algo así de pequeñito... ¡Ay Dios mío, no lo curas! ¡No, no, no! ¡No se suscriban! ¡No se suscriban! ¡No, no, no se suscriban, por favor! Hostia, no recordaba el dolor de la tinta, tío. Hermano, déjalo así, yo me voy a mi casa ya. Te voy a hacer 23 veces esta línea. ¿Qué clip voy a hacer? Esta noche dormimos con esto y mañana ya veréis cómo tengo el brazo porque suelta un montón de tinta por la noche, se mancha un montón. Muy buenas chicos, soy Paul Ferrero y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal. Hoy como yo... ¡Mierda, las gafas! La gafa, las gafas. Muy buenas chicos, soy Paul Ferrero y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal. Hoy es la segunda parte de mi vídeo de 24 horas tatuándome. Pero no solo vais a ver eso, vais a ver eso y la reacción de mi madre. Y quiero deciros una cosa, si queréis ver la reacción de mi amiga, solo digo que os suscribáis a muerte 823. mil suscriptores y la subo el domingo o el martes al canal. Pero antes que nada, antes de empezar el vídeo, quiero enseñaros una cosa. Ha llegado el día. Ha llegado el día. Uy, se me ha caído la de gafas. Ha llegado el día. Hoy sale a la venta el proyecto de 2018, el proyecto de mi vida, yo creo, que es esta soldera. Esta soldera, mucha gente que me ha visto en directos o hemos estado haciendo directos, lo he avanzado, lo he dicho, que estaba a la venta el 23 de este mes. Pero, pero, ¿vale? Os quiero decir una cosa. Es una marca que se llama 23, ¿vale? Como yo estoy con esto a muerte y siempre lo digo, pues he creado una marca que se llama 23. Y como no podía ser, solo hay 23 unidades. O sea, no es broma, o sea, solo hay 23 unidades. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo vas a hacer solo 23? No va a haber más unidades de esta sudadera, de este modelo, nunca, en la vida. Solo hay 23. Así que si te gustaría tener una, simplemente tienes que ir al enlace de la descripción y reservarla. Porque literalmente va a salir a la venta el 23 y yo creo que no va a haber ni una sola libre. Así que ve ahora, resérvalo y a partir del 23 tienes que esperar dos días y te llegará a casa, ¿vale? Ve aquí abajo, resérvala porque está muy, muy guapa. O sea, a mí me flipa, no me la he puesto más veces porque no quería tanto hype. Os voy a poner un trozo, ¿vale? De un vídeo que acabo de subir a Instagram para que veáis lo preciosa que me queda, tío. Mirad, mirad, mirad. Si es que es la polla, si es que, si es que yo estoy enamorado, tío. Si es que de verdad os lo prometo que estoy enamorado de esta sudadera y no me la he puesto más veces porque no quería hacer tanto hype. Pero bueno, el caso, que si la queréis comprar, la tenéis en la descripción y ya está. Ya me callo, muchas gracias fuerte el apoyo por todo lo que hacéis por mí. De verdad, sois los mejores. Ay, solo hay un 3, me cago en la leche. Ahora sí que sí, chicos. 23, como Paul Ferrari. Mirad, chicos, os voy a enseñar un poco las bandas y voy a poner un poco de música aquí del rollete para que lo disfrutéis y que veáis la calidad. O sea, es brutal. Y ya no digo nada más. Hostia, espérate, la cámara. Ah, vale. Y ya no digo nada más, chicos. Os dejo con el vídeo porque estas son las 24 horas restantes del vídeo de mi tatuaje y la reacción de mi madre. Así que nada, dentro vídeo. Buenos días, chicos. Estoy suadísimo, tío. Estoy súper cansado del viaje de ayer. Estoy grabando esto porque es el día siguiente y hay que limpiar esto. ¿Habéis visto mi suadera? Es mi pijama. Bueno, voy a ir ahora al baño. Voy a limpiarme esto, a ver cómo está. Ya veréis cómo está eso petao, petao de tinta. Y haremos el mismo procedimiento que ayer para que quede mejor. Y ya sería la curación del primer día del tatuaje. Vamos, niño. Si os digo la verdad, no ha soltado mucha tinta, ¿eh? Ha soltado muy poca. Pero bueno, vamos a limpiarlo. Yo creo que todo lo que soltó, lo soltó ayer porque, madre mía, cómo he estado ayer. Mirad. Ahí está. Sí, es verdad que está algo herida, pero no mucho, ¿eh? En verdad está bastante bien. Vale, chavales, ¿qué pasa? Yo me estoy cambiando aquí porque ahora salimos de casa otra vez. Y quiero que veáis una cosa. Hoy es la última vez que vais a ver el brazo así. Se viene. Esta noche le enseño toda la sorpresa y espero que no me mate. Mamá, yo te quiero. Yo. ¿Qué ganas, joder? Por fin, tío, por fin. Los que me seguís desde siempre habéis visto la evolución del tatuaje desde que empezó con esto. Empezó con esto. Luego siguió aquí. Luego continúa aquí. Y ahora viene esto. Jope. Madre mía. Pero hoy es una sesión súper, 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 súper larga. Es brutal. Madre mía, chicos, qué frío hace. Vale, ya estoy en mi niño. Nos vamos ahora. Estoy un poco rayado porque... Hace nada, pues me hice esto y ahora esto otra vez. Y... No sé, no sé. Y ahora veis el diseño y todo lo que me quiero hacer, ¿vale? Ahora no veo. Bueno, chicos, estoy aquí. Voy a desayunar porque... Es importante coger fuerzas y eso para un tatuaje muy largo, ¿sabes? Entonces, lo ideal sería desayunar para que no... Que las defensas cuando te bajen no te bajen tanto y no te encuentres mal después, ¿sabes? Entonces, desayunaré un poquito y luego voy a ver el tatuaje. Y yo lo enseño porque todavía no sabéis ni qué moda tatuar ni qué moda hacer. Vale, chavales. Ha llegado la comida. Esto es lo que yo siempre me pedía con mi madre de chiquitín. Y todavía me sigue gustando un montón. Mira. Qué rico, tío. Esto tiene muchas calorías, Nardim, lo siento. Pero una vez al año no hace daño. Así que nada, voy a comer. Es que encima huele genial, tío. Dios mío. Vale, chavales. Ya he desayunado y tengo tensión. Debo... Tengo rayadete. Y tampoco sé si lo puedo grabar. O sea, obviamente siempre pido permiso a las personas que salen en el vídeo y demás. Porque si fuera al revés, me gustaría saber que me dijeran, oye, ¿te podemos grabar? Tal. Pues que me pidan permiso. O, por ejemplo, cuando me graban por la calle. O me hacen fotos, tío. Las personas que me han visto alguna vez y que me conocen en persona o que han coincidido conmigo y me han pedido una foto, nunca les he dicho que no. Salvo alguna vez que ya haya pasado sucesos anteriores que haya dicho, tío, es que no me apetece hacerme una foto, tío. Pero a todas las personas les digo que sí, que claro, joder, soy el primero. Yo soy vuestro fan. Vosotros sois mis ídolos y eso. Porque, joder, os aprecio mucho y es una familia. Y qué más que tener una foto con vosotros es lo mínimo, tío. Pero siempre hay que pedir permiso. Entonces, le pediré permiso a ver si puedo grabar. Y si me deja, pues os lo enseño. Si no, pues ya veis el resultado después. Yo creo que se va a aportar. Nos va a dejar al menos enseñarlo y demás. Y ya veréis el resultado, ¿vale? Yo creo que os va a molar muchísimo porque a mí me encanta, me flipa, me tiene enamorado, tío. Vale, chicos. Me han dejado grabarlo. Mira, es esto. Esto va a ir en esta parte del brazo. En la parte que me queda. Es brutal, tío, es brutal. O sea, mi brazo es así, ¿sabes? Pau. Y po. Yo creo que, a ver, ahora mismo no lo veis bien, pero con los detalles y todo eso va a quedar brutal. Qué ganas, tío. Vale, chavales, os cuento. Mira, es esto. Es una ida de olla. Ahí van a haber rayos, van a haber cosas raras. Y ya veréis lo que es esto porque no lo veis ahí mismo. Veis rayillas y cosas raras. Pero bueno, a esta hora da la vida. Vale, chavales, madre mía. Son las tres y cuarto y llevamos desde las once aquí. Y mirad cómo va esto. Guau, mira, ya está pillando formilla. Estamos reventados. Bueno, él estará más reventado que yo, la verdad. A ver. Mira. Así va, de momento. Ahora se tiene que llenar lo de arriba y luego el lobito. Bueno, que es un husking, pero bueno. Estamos reventados. Llevamos mucho tiempo y yo es que vengo de otro, del de aquí, ¿sabes? Madre mía, vaya semana. Lo mejor de todo. Mi madre todavía no ha visto nada, así que va a flipar cuando vea todo esto, tío. Es que hace tiempo que comenté yo en plan rollo, oye, ¿y si me tatuó esto? Un pollo por aquí a rebelde. No, no, ni de broma, tal. Ahí sí me pago mucho, tal. Entonces quería enseñarle este y luego, pues, el otro. Pero creo que hoy le voy a enseñar todo el tirón porque como ha sido tan poco tiempo y no la he visto y no ha surgido el momento de hablarle de eso, tíos. Bueno, ahora es cuando, ¿vale? Vamos a comer porque vamos a pedir unas pixitas. Que estamos reventados, la verdad. Y es tardecillo. Vale, chavales, me están tatuando en una zona, que es esta, que me duele muchísimo, tío. Zander, hermano, ¿qué me estás haciendo, tío? Te estoy haciendo pupa, macho. Duele, duele mucho ahí, ¿eh? O sea, justo en la zona donde... En la diónquizana, esa ya. Ah, en la diónquizana. Tiene ese tío, tiene ese tío. Pues ahí duele muchísimo. Y estoy pasándolo súper mal. A ver. Va así. Y... Y esa zona me estaba matando, tío. Me estaba reventando, tío. Buah. Vale, ya está pillando forma. Vamos a comer y luego seguimos. Dios mío, qué matada. De verdad. Me ha doliado muchísimo, me ha doliado muchísimo. Ponla, vamos a comer. Madre mía, qué rico. Por favor. Ah, está la mía, ¿no? Está la mía, sí. Ya hemos acabado de comer. Madre mía. Nordin, perdóname por saltarme la dieta tan vasto hoy. Pero bueno, lo requiere. Es que si no, no me voy a poner a hacer un filetillo aquí. Mirad, chicos, cómo va. Dios, qué chulo. Está así. Bueno, seguimos... Seguiremos tatuando y cuando acabe vuelvo a conectarme, ¿vale? Me lo siento unas horas. Cinco y cuarto. Mi brazo ya está muerto, ya no hay vida. Sale, está aquí animando. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y seguimos aquí porque estamos pensando si dejarlo para mañana, para mañana digo, así. Si usted tiene citas hasta 2025. Y pensando si podemos o no, pero yo creo que somos capaces de... Bueno, Zan es capaz de hacerlo y yo de aguantar. Vamos a por ello, vamos a por ello. Madre mía. He reventado, tío. Creo que es la vez que más me ha dolido, la verdad. Se ha ido a Zan en un segundo y yo estoy descansando porque realmente le pego a descansar porque no podía más, ¿eh? Porque me siento súper, 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 súper... O sea que me duele muchísimo, me duele muchísimo. O sea, creo que es el tatuaje que más me ha dolido porque encima es muy grande, ocupa mucho y las zonas, hay zonas donde duele bastante. Igual soy un cacao, igual tú tienes un tatuaje y dices, tío, eres un cacao. Pero a mí me duele bastante, tío. Pero mirad, está quedando súper guapo, tío. Muchísimo, tío. Vale, son las 7 y 23. Acabo de subir vídeo. Dani sigue matándome aquí. Y... Y estamos... Estamos reventados. Todavía quedan... Tres horas, me he dicho. Un poco más de acampamos aquí, tío. 24 horas tatuándome, a muerte. Vale, son las 8 y media. Seguimos aquí. Estoy reventado. Me duelen los ojos. De hecho, hemos parado para ver si teníamos unas lentillas para echarme los ojos. Y me duele la cabeza. Diréis, qué débil eres, tío. Pero estoy reventado. Me he levantado hoy. Creo que tengo que cambiar las lentillas porque cada mes son mensuales, ¿no? Cada mes hay que cambiarlas. Pues creo que ha llegado ese momento y no las he cambiado, tío. Y entonces me duelen mucho los ojos. No lo voy a enseñar porque quiero que lo veáis luego todo más detallado, todo cuando acabe. Así que nada, nos vemos ahora en un rato. Para vosotros es un segundo. Para mí es un sufrimiento. Hermano. Hermano. Chavales, estoy sufriendo muchísimo. Llevo tres minutos. Mirad, qué cabrón se está riendo de mí, tío. Llevo tres minutos sufriendo, pero diciendo, tengo que grabar esto porque es que me duele mucho, tío. ¡Uf! Chavales, son casi las 10. Se ha ido todo el mundo y nos hemos quedado nosotros aquí. Mirad, hazme. Yo no sé cómo sigues ahí haciendo cosas. A ver, eh. Hay que seguir hace unos años. Muchas gracias. Madre mía, tío. Qué ira de hoy a ti. Esto normalmente se hacen dos sesiones, ¿no? Me has dicho. ¿Se hacen dos? Dos sesiones o una sesión a muerte o a ver hoy. Es que esta sesión es muy a muerte. Literalmente. Esta noche estaré muerto. Chavales, voy a grabar un poco más porque lo estoy pasando muy mal y quiero que lo veáis. Sí, así de bueno soy con vosotros. Está muerto, está muerto. Está muerto, ya ves. Tengo frío, tengo... Tengo todo, tío. Son casi las 11, chavales. Sí. Ah, vale, la estatuaje nos duele, cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese fue no me gustó. ¡Hostia! Chavales, lo negro ya está. Está hasta así. Luego yo lo enseño. Ahora mismo no estoy en condiciones de enseñar nada. Me falta el blanco y ya habríamos acabado todo. El blanco es lo peor, chicos. Nunca os pongáis blanco. ¿Qué pasa, chicos? Estoy en el coche, ya he salido del estudio. Van Garantatu. Está muy bien, muy bien, muy guapo. Zane es un crack. Ya habéis visto cómo lo ha hecho. Ahora veréis más tarde el resultado. Y estoy súper, 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 súper cansado. O sea, miradme los ojos de cansado que tengo. Lo he pasado súper mal. Muchas veces no he grabado por el hecho de que no podía ni hablar. Ellos me hablaban y yo estaba a veces como callado. Y sí, me da igual que me digáis. Oye, tío, pues eres un gallina, tío. Oye, eres un cagao. Lo que queráis. Yo he sufrido ahí 12 horas, tío. 12 horas con una parada para comer. Y la pizza esa me sentó todo mal, tío. Increíble. La peor experiencia de mi vida. Y a la vez de las mejores, tío. Porque esto es para toda la vida. Ha quedado como yo quería. El diseño que yo quería. Y junto con todo lo que está yendo en toda la parte que me ha hecho Bernard. Y la que me ha hecho Zane completa como... Es que es un complemento perfecto. Así que estoy súper contento del resultado. Y de verdad que no me voy a arrepentir nunca. Tiene cosas muy simbólicas mías. Muy personales. Que ya voy a explicar más adelante. Y la verdad que estoy súper contento, tío. Nada, quería deciros que me voy ya para casa. Me queda media hora de viaje según el GPS. Y cuando llegue, pues... Es que estoy tan cansado, tío. Que no me apetece ni grabar nada. Tengo las lentillas secas, los ojos secos. Y estoy como con ganas de tumbarme en la cama. Me ha dicho Zane que me tome un ibuprofeno. Porque seguramente me dé fiebre esta noche de tantas horas que hemos estado ahí. Yo sé de verdad que sentía los pies súper fríos. O que tengo frío y que me siento como destemplado, ¿sabes? Así que nada, somos fuertes. Y me voy que tengo un 20% de batería, loco. Y no me quiero quedar tirado en la calle. Vamos, pequeño. Acabo de llegar a casa. Estoy partido en 2.000 trozos. El coche también. Si me veo con fuerzas, grabo algo ahora. Limpiándome el tatuaje y curándome. Si no me veo con fuerzas, lo veis mañana. Me duele la cabeza. He estado desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, tío. Más ayer. Increíble, tío. Sin duda, creo que es lo más hardcore que he hecho en mi vida, tío. Qué paliza, tío. Qué paliza mental, qué paliza física, tío. Si alguna vez os hacéis un tatuaje, os recomiendo una cosa. Dejarle tiempo a cada uno. Ser pacientes. Y no le metáis blanco, tío. ¡Dios, cómo duele el blanco, tío! Bueno, mal que mi piel, mi piel no acepta mucho el blanco. Y no me ha echado mucho blanco, tío. Pero el blanco es lo peor que podéis echarle en un tatuaje. Queda bonito, tío. Pero también os mata, tío. Hermano. Hermano. Ya estoy en casa, chicos. Y me pasa lo mismo que ayer. Ayer, por ejemplo, no quise despertar a mi madre porque estaba dormida, obviamente, para reaccionar al tatuaje. Y, de hecho, todavía no lo ha visto ni el otro ni el de hoy. Así que va a ser una reacción de los dos a la vez. Y quiero enseñárselo a Elena también. Porque a ella le flipan los tatuajes y va a flipar muchísimo. Nada, chicos. Voy a enseñaros un poco cómo está ahora mi molde de tatuaje. Me lo limpio y me voy a dormir. La verdad es que me ha costado mucho hacer este vídeo, eh. Creo que me ha costado más que el de 24 horas en la calle. Y no es coña, eh. Y en ese vídeo lo pasé muy mal. Pasé mucho frío, pero el dolor es inacuantable, tío. Pero bueno, ya está superado y ahora eso es gozar, tío. Disfrutar. Dios mío. Mi madre, cuando vea esto se va a rayar a muerte, tío. No, no quiero saber qué va a decir, tío. Es que no sé qué va a decir, tío. Encima tengo agujetas del gimnasio de ayer, macho. Vale. El significado lo voy a decir mañana porque no estoy en condiciones de decir nada. Voy a limpiarme esto y me voy a dormir, tío. Estoy reventado, tío, la verdad. Tengo el brazo súper caliente y me quedo sin batería. Te joder. Nos vemos mañana, chicos, ¿vale? Buenos días, familia. Oh, estoy reventado. Me he levantado y he dormido súper poco porque al apoyarme por la cama, como siempre duermo de ese lado, de apoyarme de este lado, pues me dolía mazo el brazo. Voy a limpiarme el bracico y os lo enseño cómo lo tengo, ¿vale? Vale, chavales, ya lo he curado. Voy a sentarme un momento para hablar con vosotros. Bueno, esto aquí en abajo, Luis. Ya me lo he curado. Está muy bien, está muy limpio. No ha soltado mucha tinta, por lo que he visto. No ha soltado poca, la verdad. Me esperaba mucha más. Y nada, el significado de esto es algo complejo. Es que tengo poca batería. Lo voy a grabar más tarde porque tengo poca batería. Así que le voy a dejar la cámara cargando y voy a salir al gimnasio y demás. Y cuando vuelva, tenemos una charla tú y yo. A ver, para mí serán tres horas. Para ti es un segundo. Pero bueno, ahora no vemos, ¿vale? Mirad qué guapo, chicos. Joder. ¿Qué pasa, chavales? Ya ha vuelto todo el día. Hoy ha sido un día movidito. Bueno, quería deciros una cosa. Mirad mi setup. Me pillo. A ver, antes tenía un foco de este estilo. Y ahora me he pillado uno de estos. Que no sé, lo veo como más cómodo. Y para poner ahí una webcam. Porque estoy haciendo directos en una plataforma. En YouNow. Os lo dejo en la descripción y todo eso. Mirad, me he pillado una cámara web. Están guapa. Oh, hermano. ¿No serás tú por el Ferrari ahora o qué? Y esto es como el palito para apoyar el micro. Y son los proyectos del 2019, chicos. Ay, todavía no os he dicho el significado del tatuaje, ¿no? Voy a decirlo más adelante. Porque tiene telita. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Y quiero ver la reacción de Elena, mi mejor amiga. Y quiero ver la reacción de mi madre. A ver cómo se lo toma. Porque yo creo que a Elena le puede flipar. Y a mi madre se puede rayar. Yo creo que a mi madre se puede rayar muchísimo. No sé hasta qué punto. Porque ella me dijo, no te tatúes ni de coña más. Y he pasado de aquí a todo esto, tío. No sé, mamá. Mamá, perdóname por todo. Hola, chicos. Estamos aquí grabando un vídeo. Porque mi madre se va de vacaciones y no sabe buscar un hotel en condiciones ni un blablacar ni nada. Colapso. Tres días. Pero si tienes ahí dos móviles para gestiones, un bolso, una mochila. Tío, Paul, que me ha sacado del aprieto. Ah, ¿y yo qué te he ayudado, no? Me ha ayudado, me ha ayudado. Para que luego se queje y me dice, tío, es que no sé qué, es que no me ayudas en nada. Tío, por favor, S.O.S. ¿Qué te voy a decir, mamá? ¿Trabajo mucho? Muchísimo. Chicos, no sabéis cuánto trabaja mi Paul para quedar esos vídeos súper bien. A veces hasta me preocupo que trabaja mucho. Me da mucha preocupación, la verdad. Un cosito. No descansa tanto. Yo a ella le digo, deja trabajar. Oye, mamá, ¿y a todo esto? Que yo estoy grabando un vídeo. ¿De qué? ¿De qué? Mi madre acaba de caer en la trampa y no se ha dado ni cuenta, tío. ¿Pero de qué? No, 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 no. Lo vas a descubrir tú solita. Ay. 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 Yo llevo tres días intentando cogerme unas minivacaciones. Me falta la maleta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas que puede pasar? Ahora mismo nada. Buah, o sea, te he cogido en el mejor momento de, creo que de todas las bromas que te haya podido hacer. Ay, no, papi, que me duele la gripa. Ay, ¿qué me va a decir? Mamita. Yo creo, bueno. Bueno, mamá. No, no me ando con un adiós. Cierra los ojos que te quiero enseñar algo. Ya verás, ahora te voy a enseñar algo que lo tengo aquí. Pero si yo estoy colapsada con esto, papi. Venga, mami. Un segundo. De verdad. Cierra los ojitos. ¿Ya? Mamá. Ah, pues. Ya puedes ir medio abriéndolo porque te vas a sorprender mucho. No, ay, no. Mamá, por Dios. Ay, papi. Es muy bonito, es muy bonito. Es mi ojillo de pequeño. Mira aquí. Es la foto que me dice, ¿sabes qué foto es? No, parecen las caritas, parecen las caritas esas que hace uno. Mamá, es la cara. Un hemoticono. Por si ha hecho un hemoticono. Mamá, que no, que es la que estoy así sentado así. Ah, sí, sí, sí. Mira, ¿ves? Pero ahí está como triste. No, 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 si estaba contento en el... Por eso, pero en el... Porque la boca no se ve bien, mamá. Pero desde lejos está. Parece un chinito. Es que yo te lo cojo chino, mamá. Ay, papi. Y el corazón, esto es por lo que tuve de pequeñín. Y me puse fuerte, stronger, ahí lo puse escrito en... Jape, ¿y te lo hizo el mismo que... Me lo hizo el mismo. Ah, y por cierto, esto también. Y uno 21 y otro 22. De la familia. Sí, pero el 22, mira, es chiquitito. ¿Por qué todo lo mío es chiquitito? Porque no entraba, mamita. No entraba, no entraba. Pues lo hubiera puesto aquí y tuvo el 23 aquí. Es que de la unión de los dos sale el tercero. Entonces era por eso. Y aquí la firma de mi papi. Uy, ¿por qué era tu firma? Porque está aquí. Y la mía, ¿qué? Y encima va a ir la tuya. Mami, está todo pensado. Ay, Dios, ¿por qué? Y a mí que no me gustan los tatuajes. Un día me voy a pintar un toro... Digo, me voy a tatuar un toro en el culo. ¿Te gusta? Yo creo que queda muy bonita, mamá. Ay, Dios, a ver. A ver, pero... ¿Y arriba qué es? ¿Más? ¿Más? Ay, no. Mamá. ¿Y cuándo se hizo eso? ¿A qué horas? Ay, no. Pero no... Yo que creía que se la pasaba trabajando y lo que es es que se la pasaba tatuándose. No, mamá. Ha sido... ¿Te acuerdas que me fui al bacete? Sí. Y que ayer volví tardísimo. Sí. Pues era por eso, porque estaba grabando un vídeo. Mamá. Me he engañado. Escúchame. Y yo esperándolo con el pescado y todo hecho. Escúchame, mamá. No, pero, joder, ha sido sufrimiento. Vale, pero lo que te voy a enseñar ahora es una ida de olla brutal, mamá. O sea, sinceramente... Ay, no me digas que otra parte. ¿Que otra parte? Ay, no. Mamá, ¿quieres verlo? ¿No quieres verlo? ¿Qué? A ver, ¿dónde es? Es que me tengo que quitar la camiseta. Ay, por... Y a mí que no me gusta, cariño. ¿Pero por qué me miras con esa cara de penita, tío? Es que no me gusta. No me gusta. Yo creo que te va a gustar. A ver. Vale. ¿Quieres cerrar los ojos? No voy a hacer ninguna cara, ninguna horterada de esas. Es que yo ya, ¿qué voy a hacer? ¿Y no se ha echado cremita? Sí, 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 sí me ha echado. Y me duele mucho. Ay, no, en el hombro o algo así. O en la espalda. Si no se la tiene que vendar y poner la plastiquita. No, ¿estás preparada? Yo amo a Lili, le apuesto ya. No, 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 de momento no he puesto eso. Todavía, todavía... Fíjate, me está palpitando el corazón. Ya, que ya me estoy hasta sudando. ¡Ah! Pero, ¿qué has hecho? Y eso... Ay, por... ¿Y eso por qué? Porque ha sido un lobo y ahora que... Eso que... Ahora te explico todo. Nos tratamos. Ahora te explico todo. Pero quiero que lo veas detalladamente porque es muy bonito. O sea, está muy, muy bien hecho. Entra todo perfecto. Madre mía, yo tengo que ser vendedor de teletienda. Y se queda... Oye, ¿y tienes un hematoma? Sí, joven. Ayer estuve de 11 a 11, mamá. ¿Hematoma dónde? Aquí atrás. ¿Sí? Sí, aquí tienes un hematoma, papi. ¿Sí? ¿En plan? Sí, en plan que te... Hematoma, papi. ¿Rojito? En morado. Pues es porque mamá sube de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y eso está inflamado, papi. Está inflamadísimo. Sí, 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 sí. Está... Está súper, 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 súper... Súper inflamado. Súper inflamado, claro. Y que estás convolocándote. ¿No te estás echando la crema? Sí, estoy echando las cosas. Solo que ha sido tanto esfuerzo en tan poco tiempo que se ha inflamado y es normal. ¿Y no estás cansado? Sí. Me dio calor. Ay, no, mi amor. O sea, yo no puedo entrar a esta habitación. Literal, literal que yo creo que mi madre nunca había entrado a la habitación. Y no, no he entrado. Y de repente... Y se acaba ahí... Yo estaba editando... No me quedo. Yo estaba editando y se ha quedado ahí, ella sola ahí, sentada en la cama y digo... Buscando mi blau, la carpa mañana, haciéndola esta y al final, mira. Ay, a ver, ¿y ese es un lobo? Porque eres un lobo. Te voy a contar entonces. Y en verdad no lo he contado a la gente, pero te lo voy a explicar, ¿vale? ¿Quieres que te explique todo del tirón? A ver, esto ya lo voy a explicar. Bueno, te voy a explicar esto que es lo que me has preguntado. El lobo significa, en plan, es muy bonito, es muy simbólico. A ver si yo voy a ser tapurisita roja y no me he enterado. No, mamá, de lo de los huskings. Los huskings son los que acompañan a los esquimales. ¿Y cómo me llama mi padre pequeño? Esquimalito, ¿eh? Entonces me he hecho un lobo ahí arriba. Y luego por aquí está el 10, muy bonito. Y el 23, que como ya te he dicho, quiero hacerme 10 veces el número 23. Del décimo mes del año, ¿sabes? Y... Ya no más, ¿no? No, 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 no. De aquí ya no más. Vale, vale, que ya está. Que esto ya se cura, ya se queda bien y... Bueno, cuéntame qué te parece, mamá. Y luego esto es de... Esto quiere reflejar para mí es que nunca olvides de ese niño que llevas dentro. Eso es muy importante, chicos. Eso es muy importante. Y luego esto de la superación que tuve... Que en parte ahí estás tú también. Porque tú también... Fue un momento en el que tuviste que ser fuerte y tú siempre me dices... Buah, es que de pequeño, cuando tal, tú eras muy fuerte, no sé qué, tal. No, y eres muy fuerte. Y entonces... Siempre... Si te has fijado, pones stronger. ¿Te has dado cuenta? En plan de fuerte y tal. Entonces quería plasmarlo en un corazón de... Es de piedra, ¿sabes? Pero... No sé. Me pareció muy interesante y creo que ahora mismo le da consistencia a todo lo que... Ya, mi vida. Pero ya no más. Vale, vale. ¿Por qué tienes ganas? ¿Por qué te ha dado por eso? No, no, no. No, ya está, ya está. Ya no... Mi padre es todo contento y mi madre es todo diferente. Ay, es que no sé. A mí... Bueno, yo respeto a quien le gustan los tatuajes. Mira, respeto a mi hijo. Pero bueno, a mi hijo no le gusta. Pero fuera de casa, hijo. A mí no me gusta, ¿vale? Pero bueno, también veo la otra parte que él me está contando. Y yo esas cosas las llevo... Yo todos los tatuajes los llevo en el corazón. Y pues sí. Pues sí, sí, sí. Y tú eres muy fuerte. Desde que nació es muy fuerte. Muy, muy fuerte, muy valiente. Y a mí me encanta. Como mi hijito. Bueno, mi madre. ¡Me encanta! ¡Qué lobo! ¡Mamá! 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 Dice la otra ya. Aquí en inglés. Se va a Marbella y habla inglés. ¡Mamá! Me voy, me voy a tomarme unos días de descanso. Y te lo esperaba, mamá, algo de esto. Ni de coña. ¿A que no te esperabas absolutamente? No. Me esperaba que me ayudaran aquí con mi bla bla car. Porque yo soy moderna. Soy una madre moderna. El otro día estaba paseando por ahí por un centro comercial. Y se me acercaron cuatro pequeñajos por ahí. Bueno, cuatro seguidores. Y me dijeron, soy tu admirador. Digo, no, mentiras. Primero me dijeron, ¿eres la mamá de Paul? Y yo dije, sí, sí. Y yo esperando que me dijeran, venga, fírmame un autógrafo. Mentiras. Y yo esperando. Los niños estaban así como, ¿eres la madre de Paul? Y yo, sí. Y nada. Ah, yo soy tu seguidor. Di algo. Danos un saludo. Entonces, para esos cuatro chavales que me pidieron que os diera un saludo. Cuatro besos y he cumplido. He cumplido, he cumplido. Dicen, no, ¿cómo? Que tú eres la mamá de Paul. Y todo esto en un segundo. Donde yo iba en una discusión ahí. Al final, bueno. Para estos cuatro chicos, de nuevo. Cuatro super besitos. Bueno, a mi hijo que se cuide. Venga, vamos, que te echo cremita. Vale, vale. ¿No te gusta? Ahora ya, visto desde así, ya todo lo que hay. Bueno, a ver. Yo voy a darle mi toque de expresión. Yo voy a decir lo que creo que es el tatuaje de Paul. Acércame la mano, por favor. Conclusión. Y le vamos a dar un me gusta. Así que, si a ti te gusta, suscríbete. Y dale a like. ¿A cuántos vamos a llegar, Paulito? Pues no sé, mamá. No tenía pensado pedir likes. Pues entonces, ¿a cuántos suscriptores? Pues se me puede ir la cabeza. Pero si subimos 20.000 en un día, ¿te haces un tatuaje? No, chicos. A ver, mamá. Vamos a ponernos serios. Si llegamos a 23.000 suscriptores nuevos. O sea, esta persona que está viendo esto y no está suscrita. Se suscribe y llegamos a 23.000 en tres días. ¿Te haces un tatuaje? ¿Te haces un tatuaje? Mamá. Por esos cuatro niños que has saludado antes. No, no, no. Los niños, no. Si eso ya me toca por mi hijo. Pero es que, chicos. ¿Te lo haces? Uf, qué vocecita. Eso, cómo suena. Ay, no. Pero, bueno, algo así de pequeñito. A lo mejor unas iniciales o alguna cosa así. Vale. Ay, Dios mío. No lo quieras. No, no. No, no. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. No se suscribas. Ya lo he dicho. No, no, no se suscribas. Por favor, os lo pido. Os lo pido. No. Ay, papá. Ay, que me cae, que me cae, que me cae. Pues nada, yo sigo aquí editando porque está editando y luego seguiremos con el video. Porque también lo tiene que ver Elena. ¿Sabes que le he dado aquí ni idea de tampoco de...? Hostia, la cámara. Mira, tío. Quiero que veas una cosa. Vale, vale. Ah, bueno, bueno. ¿Qué cojones? El brazo. ¿Qué pasa? ¿Qué lo creas? Mira cómo está, tío. Buah, chaval, pero si sale el loco de nuestra marca aquí y todo. Está reventado, tío. Tremendo. Mira, loco, tío. Dios, chaval. He muerto, tío, haciendo esto. He muerto, literal. Todo esto en un día. Todo esto de arriba. De arriba, de arriba en un día. Bueno, de aquí por arriba, ¿no? Sí, tío. Brutal, brutal. Me dijo mi padre, tío, como has aguantado cinco sesiones, me dijo el tío este, por mis muertas acabamos y yo en plan, tío, déjame morir ya, por favor. Porque te lo juro, le dije, para porque no puedo más. ¿Y cuánto tiempo, o sea, cuántas semanas has estado seguidas? De once a once. Pero parando para comer solo, tío. Brutal. Increíble. Me dijo parada para comer y poco más. Y eso es lo que ha sido, tío. Está guapísimo. Está muy guapo. Y esto fue el día anterior, tío. ¿Y eso el día anterior? Sí, o sea, ¿no ves que está como más marcaete? Vale, pero si tienes el codo está un poco rojo y todo, ¿no? Sí, tío, está hecho mierda todo. A ver, a lo mejor es lo de... No es el codo, es en plan, cuando limpia, ¿sabes? Como que se va a... Deja la tinta por los lados. Ah, vale, vale, yo te saqué la rollo. Mi madre me dijo, tienes un hematoma, pero no, no, es lo que te estoy haciendo. ¿Y eso? Nada, tío, quería ver tu reacción y ya está. Hermano, ahora hay que sellar eso porque eso es un proyectazo que se viene, ¿no? Bueno, bueno, no lo selles ahora, ahora lo sellamos y... Y guau, guau. Chavales, mirad cómo queda súper guapa, o sea, si ahora mismo vais a cualquier persona de la calle, no vais a ver a ninguna persona con tanto rollo como estamos llevando ahora mismo. Está brutal, me parece increíble, las fotos están brutales. Os dejamos el Instagram por aquí abajo, hay pocas unidades. Es que no es en plan de, hay pocas unidades, chicos, no, no, es que hay pocas unidades. Yo lo dejo por ahí caer, si os mola ya lo sabéis, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sí, claro, de una.